Entonces, tiempo de dios, que no me sonen bien caros, y es por esto. Bueno, primo, gracias a todos, creo que no vamos a ser muy extensos para la expresión, porque todos ya saben que en el Ministerio de Salud hay una esencia en la comunidad, y en el caso igual que es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, que está en el caso de la administración de los dios, o sea, en todos los sitios, está en la presencia de la gente, pero también es el Ministerio del Ministerio de Salud, como bien uno de los otros usuarios, también todos los servicios del Ministerio de Salud, rozan de 9 minutos, ¿verdad?, es para que ustedes sepan y se pueden comunicar a todas las personas a la mayoría. Bueno, como se falta luego de una información, conmigo, que está con la doctora Antonieta Chuposo, ella va a tomarse unos minutos para ampliar el nuevo sistema que va a salir en el que sepan, y ya, a partir de la última semana, empaten en el Ministerio de Salud. Es un problema, es una modalidad. Entonces, les explicarían a ustedes como alcaldes nacionales, van a ver personas ahí, van a estar teniendo también las recopaciones, porque van a ayudar, con un uniforme, pero el uniforme, que es café, y el uniforme es café, a veces cruza la leche, pachún, o una dulzadora, pero el uniforme es café. Entonces, para que ustedes sepan, nosotros les vamos a hacer soñar a ellos, y si ustedes sepan, a decir, sepan que no están ahí. Y, para que me acompañan, tengo un sabor, me dicen que me adquiere, a que ella va a tener una información para ustedes, que va a ser así. Entonces, yo les agradezco con ustedes, a favor de su atención, y voy a dejarle incluso una palabra, a la boca, para que ella les se forme así, y si, rápidamente, a ver cuál es el número, pongamos la llamada, a la ciudad, que fue implementado por el gobierno, y ya está en la baja, el programa. Pues, le damos la palabra a todos. Buen día a todos. Nosotros, que estamos trabajando mucho con la gente, la asociación de nacimiento, o la modificación del doctor, que también promovamos parte del distrito de salud, que es el centro de salud, en los últimos años, nosotros les llevamos a salud, a 20 comunidades, en nuestro municipio, la nueva modalidad, que estamos trabajando, es indicar siete sentidos de competencia, que va a estar aclarado, en la primera auxiliar, en la cual, van a estar poniendo dos mil habitantes, en este caso, se va a ubicar en las comunidades del Pachinoví, Otra va a estar ubicada en Chuchucá, en Xichichí. También vamos a tener un centro de competencia en la Mercedes, Chuchucá. Todos los centros de competencia, como el de Zinitiana, por ejemplo el de Chuchucá, es un hecho de grupo. Chuchucá va a tener cuatro comunidades, en este caso, Chuchucá, Baja y Pocabaja. La comunidad de San Cristóbal va a estar cubriendo sin polón, igual va a estar cubriendo Pachún y Lapín.